Se fue corriendo A ver, vamos a... ¿A dónde va? A ver lo que hace Va al pasto, va a las plantas No, 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 aquí la última... Acá no, no, no La última vez casi la pierdo Es como... No la dejes meterse No, no, no No, no, no le gustará Es como no, papá No Mira, 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 mira Se mueve todo Mira, 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 mira Te está gustando, fíjate Uy, cosita, se deja Es raro que se deje ¿Sí? ¿Y ahí? Tiki, tiki, tiki ¿Le gustará? Yo creo que le gustan las cajas Hola Hola, papá Me gusta más este paseo, dice A ver, le voy a poner como varias Pero esas cajas son mías ¿Qué gusta? Se fue corriendo, no sé dónde fue Se fue a otra caja ¿En serio? Sí